La Cachimba por El Iluminado Compromisos No se esperó a levantar la mano para rendir protesta como senadora. En cuanto el Tribunal Electoral ratificó su triunfo, la senadora electa Leti Herrera comenzó a cumplir con sus compromisos de campaña. Uno de ellos fue entregar a la comunidad de Bermejillo un camión recolector de basura, adquirido con recursos propios, y hoy estará en el norte del estado, también cumpliendo con uno más de esos compromisos. Aniversario Mañana 2 de agosto, el Instituto Tecnológico de Durango cumple 64 años de su fundación, el primero del país en provincia. Con ese motivo se han organizado algunos festejos, entre los que destaca la ceremonia solemne que se celebrará en el aula Alejandro Quillot y el tradicional juego del recuerdo ITD en contra de la UJED. Durante décadas, el director del Instituto Tecnológico de Durango asumía la representación de la comunidad técnica en general, alumnos, maestros y egresados de la institución, y se distinguía por una sólida autoridad moral y un enorme prestigio social. Hoy la percepción en la comunidad es que eso ha cambiado. Consideran que pues el actual director Felipe Pascual Rosario Aguirre no ha logrado integrarse, no ha logrado ser aceptado y no ha sabido liderar el potencial y la aportación social del tecnológico. Sienten que se ha conformado con administrar desde su oficina. Reforma Tal como lo adelantábamos en este espacio, diputados del PAN y PT presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución y a la ley electoral en la que proponen reducción a 25 el número de distritos y de diputados para reducir a 30 días las campañas o a 40 días cuando se elija gobernador. Piden reducir el número de consejeros electorales y homologar las campañas locales con las federales. Ahora sí inició el trámite legislativo, la iniciativa se turna a comisiones, se envía copias a los poderes legislativo y judicial para que emitan sus opiniones, luego viene lo más difícil que son las discusiones y eventuales acuerdos, la redacción de un dictamen, si hay acuerdos convocar a un periodo extraordinario, someter el dictamen a votación, mandar la minuta a los ayuntamientos para ver si la aprueban, al menos la mitad más uno y entonces enviarla al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Todo esto, nada más y nada menos que en un mes. Habrá que señalar que la iniciativa puede tener doble fondo, pues quienes la presentan saben de antemano que algunos de los puntos que plantean se pueden aprobar, pero en otros resulta materialmente imposible que se aprueben, como la redistritación o la reducción de consejeros electorales. Podría ser que lo hagan perfectamente conscientes para luego poder acusar al sistema o al PRI de no haber querido o haber bloqueado el intento de reforma y tener esa excusa como parte del discurso electoral y postelectoral en las elecciones que vienen.